Con Solo Campo estamos en Venado Tuerto, provincia de Santa Fe. Nos vinimos a la Expo Stein, segunda edición de este evento, de esta semillera, donde muestran todos sus híbridos de maíz y los cultivos de soja. La verdad que impactados, hoy justo hablábamos con los chicos, impactados de la cantidad de productores que vinieron. A la mañana creo que tuvimos 270 productores y gente de empresas y ahora tendremos 170 más. La verdad que impactados. La Expo arranca viendo un ensayo de franjas de soja, de los productos que tenemos y de los próximos a que vamos a tener, digamos, ya en el corto plazo. De ahí siguen circulando, llegan hasta unas carpas de UPL, donde hablan un poco del manejo del sistema Enlist. Está ahí Rafael Frenes dando una mano, la verdad que un orador de primera. Y luego en UPL, nosotros vimos una necesidad en el productor de poder aprender más del uso del glufosinato de amonio, ya que es una herramienta muy usada y capaz que no del todo efectiva. Y bueno, quisimos darle ahí una vuelta de tuerca. Luego pasan por la góndola de soja, donde tenemos todas las variedades actuales. Donde está nuestro breeder, digamos, a nivel latinoamérico, que es brasilero, se llama Andromar Curec, y habla un poco brevemente del programa que tenemos acá, cómo desembarcamos, qué estamos buscando, dónde estamos parados. Te cuento, si querés, te tiro ahí unos tips. Nosotros, variedades 5 medio para abajo, las desarrollamos acá en Argentina, 5 medio para arriba, las desarrollamos todas en Brasil, y luego las traemos ya adaptadas acá. Más que nada por las facilidades que tenemos en Brasil, capaz, y por la velocidad de adaptación de las variedades. Estamos viendo que hay mayor adaptación y desarrollo de las variedades largas allá. Bueno, luego de eso, continúan para la góndola de maíz, donde está Daniel Novoa, nuestro breeder acá, de Argentina, mostrándole todos los productos que tenemos actualmente y los que vamos a tener. Ahí la verdad que hay muy buenos materiales. Luego de ahí, curvita, sigue en derecho, donde está Martín Martínez, que les habla a todos un poco, malla comercial, donde están las fichas técnicas, ahí capaz es un ida y vuelta con los productores. Y bueno, finalmente estamos acá en el stand de cosecha en vivo, donde mostramos en vivo la cosecha de nuestro nuevo híbrido. Estaba rindiendo con humedad, con 20% de humedad, un promedio de 180 quintales. Y bueno, la verdad que nada, muy contentos. El productor vino muy abierto, la verdad, al intercambio, a aprender, a conocer más de nosotros, que como decimos siempre, queremos ser una opción más para el productor y poder estar ahí para lo que necesite, estar ahí en el postventa, estar ahí en la venta. Y bueno, es más que nada eso. El nuevo corto, este es un nuevo híbrido nuestro de la familia de los cortos, 9741, se llama guión 20. Te recuerdo, el guión 20 nuestro quiere decir que tiene tecnología AgriShower Viptera 3. Todos nuestros híbridos son AgriShower Viptera 3, para poder sinergizar, digamos, la genética que le estamos dando y maximizar el rendimiento. Ya largamos la pre-campaña de maíz, la pre-pre-campaña, le decimos nosotros, donde pueden encontrar nuestro nuevo híbrido de ciclo corto y nuestro híbrido de ciclo completo. Estamos también alimentando la cartilla con el 9910. La verdad que un híbrido que nos está sorprendiendo es para reemplazar a la bestia original, también la vamos a llamar la bestia, pero con otro nombre, también Viptera 3. Este fue sembrado el 20 de octubre. Le pusimos solamente 300 kilos de urea por hectárea. Después le pusieron también mapa a la siembra, no recuerdo bien cuándo. Y lluvias alrededor de 400 milímetros, desde que fue de la siembra hasta ahora cosecha. ¡Gracias!